¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos años la directiva lo corrió? Por bajo rendimiento. Florian los demandó el lunes, pidiéndoles 280 millones de pesos de indemnización. Pero déjame te explico exactamente, déjame te explico exactamente la situación. Te voy a explicar la situación. Él firmó en su contrato que en dado caso de que lo corrieran, el Club Tigres le iba a pagar tres meses de indemnización. Uno, dos, tres. Tigres le pagó y le depositó los tres meses. Tú va, chao. Ahí usted firmó en el contrato. Él no leyó el contrato. Sus abogados no leyeron el contrato. Cuando leen el contrato y ven que efectivamente firmó, que en dado caso que lo corrieran, le iban a pagar tres meses, se enojó. Y demanda a los Tigres. El juicio se va a ir a 12 meses exactamente. Tigres ya mostró la apelación. Tigres ya presentó las pruebas y el señor firmó que le íbamos a pagar tres meses. Doscientos ochenta millones de pesos se está pidiendo de indemnización. Que le paguen. ¿Es lo que me falta que me paguen? No señor, tú va. No nada más nos robó en la cancha, nos quiere robar también en el banco. Dale, ya me enojé. Siguiente. Vamos, vamos, vamos. Sube el alimno, papá. Sube el alimno. ¿Quién es más grande? Pues, ¿quién es más grande? La grandeza no se mide de los pies a la cabeza, hijo. Se mide de la cabeza al cielo. Y Tigres, desde el dos mil once, tiene seis títulos de liga. Cuatro campeón de campeones, una de CONCACAF, una copa, un campeón cup. Y ellos tienen uno cero 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 uno. Dame otro gráfico, por favor, ya. Y hablemos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos contra el Real Madrid. El veintiocho de agosto, en el volcán, viene Tigres femenil contra Real Madrid femenil. Y viene el mejor equipo del mundo, el Barcelona. Nos va a visitar el día exactamente uno de septiembre. Veintiocho y el uno, en la cancha del volcán, ocho de la noche. Para que compre sus boletos, ahí en la página de los Tigres. Y apoyemos a Tigres femenil. Descartado, Rodrigo Aguirre no juega el partido. Tenemos problemas serios. Solo contamos con Funes Mori y con Alí Ávila, nada más. Son nuestros únicos dos delanteros para el partido del domingo en contra de la máquina cementera de Cruz Azul. Un hospital. Los sultanes, súbele al himno, papá. Ayer empatamos la serie. Le decía a Josué, con mucho... Este... Pamela, que ayer fue al estadio. Con mucho nervio, con mucha tensión, ganamos 4-1. Estamos 2-2 de la serie. Compre sus boletos. Hoy, el quinto de la serie. Estamos empatados contra los tecolotes de los dos laredos. Está sensacional al final.